Muy buenas, Yonki de la ciencia. Soy Sergio Hidalgo y hoy finalmente ha llegado el día que muchísima gente ya anunciaba desde hace tiempo. Es una auténtica pena, pero sí, se ha cancelado la producción del Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Si quieres saber por qué se ha tomado esta decisión, cuáles han sido las causas, etc., quédate hasta el final del vídeo y te lo cuento. Vamos a ello. Pero antes de nada, Yonki, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ni uno de los vídeos que se vienen. Lo más importante de este vídeo es que entiendas que los aviones son máquinas de hacer dinero, pero solamente hacen dinero mientras estén volando. Mientras estén en tierra, los aviones no están ganando dinero, pero solamente harán dinero mientras el avión vaya lleno de pasajeros que han pagado por el billete. Bueno, esto hablando dentro de los aviones comerciales de pasajeros. Y el principal problema que ha ocurrido con el A380 es que era tan sumamente grande que era muy complicado llenarlo de gente, por lo que muchísimas veces iba el avión casi que vacío. Y esto era una auténtica pérdida de dinero para las aerolíneas que lo tenían. Y por eso muchísimas aerolíneas han ido cancelando los pedidos de A380 que tenían, y así ha sido como ha desencadenado todo en esta última decisión de cancelar la producción del A380. Cuando salió el A380, sobre el 2010, diría, tuvo un gran boom. Muchísimas aerolíneas lo pidieron, porque claro, el A380, el avión más grande del mundo, vamos a poder hacer unos trayectos increíbles con muchísima gente y tal. Pero luego se han ido dando cuenta de que no podían llenarlo, que era un avión demasiado grande. Entonces fueron cancelando pedidos, incluso algunas aerolíneas, antes de llegar a tener los A380 que habían pedido, quebraron. Así que hubo muchísimos pedidos que se hicieron al principio de la era del A380 que realmente no se llegaron a entregar. Las aerolíneas empezaron a hacer estudio de cuáles van a ser los tipos de aviones que se van a necesitar en el futuro. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque cuando tú pides un avión, el avión tarda en hacerse, tarda un año, dos años o lo que tarde, pero tarda bastante. Luego te dan el avión y tú vas a tener ese avión durante un periodo largo de tiempo, de unos cuantos años. Entonces tienes que hacer un buen estudio para saber cuáles van a ser los tipos de aviones que se van a utilizar durante todo ese periodo largo de tiempo, para que no te compres un avión que se quede obsoleto, que es lo que ha pasado con el A380. No se ha sabido leer bien el mercado y a día de hoy se sabe que en el futuro los aviones que se van a utilizar van a ser aviones medianos, pero con un largo alcance, como por ejemplo el Boeing 787 o el Airbus A350, que son aviones en los que caben alrededor de 250 personas, que es bastante gente, y que pueden hacer cualquier tipo de trayecto, porque ya los motores son muy rentables y se puede llegar a cubrir trayectorias súper largas con aviones con solamente dos motores. Y de hecho las predicciones que hacen las aerolíneas para el futuro no son de trayectorias muy largas y con muchísima gente, no, son trayectorias medias largas con poca gente, pero muchísima variedad de trayectorias. Por ejemplo, si tienes solamente 10 Airbus A380 vas a poder cubrir Londres-Nueva York, Los Ángeles-Nueva York, rutas así que son muy concurridas y con muchísima gente, pero para el futuro no se prevé este tipo de trayectorias, sino que se prevén trayectorias no tan concurridas, pero muchísima variedad para que cualquier pasajero pueda elegir. Pues por ejemplo, en vez de hacerte un Nueva York-Dubai, pues hacerte un Nueva York-Paris-Paris-Dubai, para que así haya gente que se pueda quedar en París si les interesa, porque luego quieran viajar a otra parte de Francia y luego la gente que se quiere ir a Dubái, pues se va a Dubái. Por ejemplo, con aviones no tan grandes, como estoy hablando del 350 o el 787, puedes cubrir alguna trayectoria que no esté tan concurrida y asegurarte prácticamente al 100% de que vas a llenar el avión y por lo tanto no vas a tener ningún tipo de pérdida. Sin embargo, en la 380 llevarías bastantes huecos vacíos y estarías perdiendo dinero. De hecho, durante los últimos años, varias aerolíneas han ido cancelando pedidos del A380 porque se estaban dando cuenta de lo que acabo de comentar, de que no iban a poder llenar todos los asientos del avión y por lo tanto iban a perder dinero. Aunque en realidad las aerolíneas no suelen comprar los aviones, lo que suelen hacer es alquilarlos. Hacen un leasing. Lo que ha hecho Air France es decir, vale, cuando se me acabe el contrato de leasing con mis A380, ya no los quiero más. Por ejemplo, Cantas los va a dar de baja cuando lleven 10 años operativo. Pero Emirates siempre ha estado ahí ayudando al A380, comprando muchísimos A380, encargando pedidos. Cuando se escuchaban noticias de que se habían cancelado A380, ahí estaba Emirates para encargar más A380. Que yo creo, sinceramente, que lo hacían ya más por marketing que por otra cosa. Porque cuando piensas en Emirates, piensas en algo lujoso, algo grande, el A380, ¿no? Sin embargo, durante estos últimos días hemos visto que Emirates ha decidido ya finalmente cancelar un pedido de 39, creo recordar, Airbus A380 y sustituirlos por A330neo y A350. Porque se han dado cuenta, como comentaba antes, de que es lo más rentable. Aviones no tan grandes, pero para poder hacer muchísimas más trayectorias. Así que nada, Yonki, es una auténtica lástima que se haya tenido que llegar a esto. Porque ya sabes que personalmente a mí el A380 me flipa, me encanta. Si no lo sabes, te dejo por aquí un vídeo donde hace tiempo, hace un par de meses, te lo contaba. Porque fui a buscarlo al aeropuerto de Madrid-Barajas. Donde logré encontrarlo y fue una auténtica locura. Te recomiendo que lo veas. Bueno, Yonki, ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este tema. A mí personalmente me parece una lástima que se pierda el A380, porque como ya te he dicho, me encanta. Pero bueno, te dejo aquí un vídeo en el que te explico por qué vuelan los aviones de papel. Y te dejo aquí otro vídeo en el que te explico los diferentes tipos de portaaviones que existen a día de hoy. Suscríbete aquí abajo y ya sabes, Yonki, ciencia o plomo.